En Contexto El organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica detuvo este lunes en San José al representante legal de la cadena de tiendas SIR, establecimiento donde fueron golpeadas a tubazos dos de sus trabajadoras, quienes son nicaragüenses. El viernes pasado, las autoridades costarricenses giraron una orden de captura contra el hombre de apellido Lin, de 26 años, de quien se cree sea el dueño de la cadena de tiendas. La policía sandinista impidió que realizaran la procesión de la cruz este sábado 19 de noviembre en la iglesia El Calvario de Masaya. Los feligreses se agruparon alrededor del policía y de inmediato llamaron al sacerdote Alexander Fajardo, a quien le notificaron que no podía seguir con la procesión. Los ciudadanos estaban indignados y reclamaban que llegara el comisionado de Masaya, Luis Barrantes, a dar la orden. Los familiares de los secuestrados políticos se enfrentaron este fin de semana, más que la angustia acumulada durante 85 días en que el régimen de Daniel Ortega no permitió visitas en la prisión policial El Chipote. Familiares denunciaron que sufrieron humillaciones y tratos degradantes antes de ver a sus seres queridos, a quienes encontraron más delgados y con problemas de salud. En las notas deportivas, este domingo fue inaugurada la Copa Mundial de la FIFA 2022, celebrada en Catar, con un partido inaugural ganado por Ecuador contra el país anfitrión 2 a 0. Del grupo A, Países Bajos derrotó 2 a 0 a Senegal, y en el grupo B, Inglaterra goleó 6 a 2 a Irán, mientras que Estados Unidos y Gales quedaron empatados 1 a 1. Sin embargo, la celebración del Mundial 2022 en Catar, que fue definida desde 2010, ha generado grandes críticas, incluyendo relacionadas al tema de la corrupción, puesto que Estados Unidos había presentado una propuesta para ser el país anfitrión. Y en el ámbito internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró hoy en un videomensaje, con motivo del Día de la Dignidad y la Libertad, que el pueblo ucraniano vencerá y preservará su libertad y su independencia. Lo superamos todo, sobreviviremos, venceremos, dijo el presidente, quien agregó, podemos quedarnos sin dinero, sin gasolina, sin agua caliente y sin electricidad, pero no sin libertad, y eso no ha cambiado. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Este fin de semana, la dictadura envió mensajes a sus fanáticos, a sus militantes, a sus coprófagos y sus gamborimbos. Dos mensajes, el fin de semana. Uno, al condenar a 12 años y 6 meses de prisión a Marlon Gerardo Sáenz, conocido popularmente como el chino Enoch. Es decir, este paramilitar, confeso que alegremente decía en entrevistas que había salido a matar gente en abril del 2018, ahora tendrá que pagar 12 años de cárcel y 6 meses por los delitos. Digo, a ver, voy a corregir, por los supuestos delitos de transporte ilegal de droga, fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas restringidas y artefactos explosivos y portación, además de tenencia ilegal de armas o municiones. La sentencia fue dictada por el leguleyo Ángel Giancarlo Fernández, que hace de juez cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua, el 5 de octubre. Sin embargo, fue hasta el viernes 18 de noviembre que se conoció la sentencia condenatoria en el sistema Nicaragua. De nuevo, por el transporte ilegal de drogas, el leguleyo le impuso 7 años de cárcel y 500 días de multa. Además, le impusieron 5 años y 300 días de multa por fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos. 12 años y medio. Ustedes me preguntarán, ¿es justo lo que ocurre? A ver, el chino no me cae nada bien a mí. Nada. Porque es igual, es un matón. Es un matón como todos los que salieron en el 2018 a agarrarle bar a Edén Pastora y a Lopoldo Rivas, ¿verdad? Para que fueran el frente viejo a hacerse cargo de las caravanas de la muerte o la operación limpieza. Me parece que debería estar preso por eso, por criminal, por asesino. Sí, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué estamos siendo testigos? De que a quien se atreva a levantar la voz en contra de las cinco hoyos, ¿verdad? En este caso, él se atrevió pensando que Daniel Ortega y ahí se equivocan, ahí donde se equivocan. Creen que si han defendido a Ortega, Ortega va a meter las manos por ellos. Nadie. Son un tándem. Ortega y Murillo son un tándem siniestro, maquiavélico. Trabajan juntos, se odian, pero se necesitan para que la dictadura sobreviva, doña Díquel, se tienen que aguantar. O sea, y déjame decirle que si la situación llegara a que un hijo de Ortega, un hijo de Ortega y Murillo, comenzara a despotricar contra ellos, va preso también. Va preso. El mejor caso es hoy en la América, pues, que está pesterrada, prácticamente como una cruz encima, puesta por su madre, que es una culebra, y por Ortega. Pero si en estas circunstancias cualquiera de ellos decidiera desmarcarse, o le dicen andate de aquí o vas preso también. Entonces, en el caso del chino de Novo, no me alegra que pase esto, porque debería estar preso por matón, por sicario. Pero en este caso lo que están haciendo es facturándolo por criticar a Murillo. Eso es una señal. Por eso decía, son dos señales. La primera, para aquellos que creen que es que el comandante me va a defender. El comandante me va a salvar porque yo soy con el comandante. Ella no me cae bien, pero voy con el comandante. Olvídense de eso. En esa pareja siniestra, lo que cabe es lealtad absoluta a ambos. No es que te quiero a vos y a vos te quiero y a vos no. Eso, para nada. Olvídelo. Y esa es la señal que están enviando con el caso del chino Enoch. La otra señal es que la caída de Albaluz Ramos, como presidenta de la Corte Suprema de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está cada vez más cerca. Conocimos las acusaciones que se hicieron en contra de Moisés Abraham Astorga Sáenz y María José Camacho Chévez, asesores de Ramos y, además de eso, Hans Camacho Chévez, responsable de informática del Complejo Judicial Managua. Estos tres cercanos, ¿verdad? Estos tres, a ver, María José Camacho Chévez y Hans Camacho Chévez son hermanos, ¿verdad? De los mimados de Albaluz. Estos tres, a ver, estos dos hermanos junto a Moisés Astorga Sáenz fueron acusados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Las audiencias en contra de ellos están a cargo de la que hace de juez Nadia Úbeda Obando, juzgado quinto de Distrito Penal de Audiencia del Complejo Judicial de Managua. ¿Por qué digo que la salida, y aquí está en el sistema, verdad, ya computarizado, y es el Estado de Nicaragua el que está como, el Estado de Nicaragua es el que está supuestamente como víctima, cuando en realidad los que están de víctima son Ortega y Murillo, que han descubierto, parece, que los tres asesores, parece, que han descubierto que los tres asesores de Albaluz Ramos andaban en juegos que para ellos, o acciones que para ellos son peligrosas. La pregunta que uno se hace con esta acción de acusarlos a los tres ya por conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional es ¿Albaluz Ramos sabía o no sabía lo que pasaba con sus más cercanos asesores? Esto es, a mi juicio, una señal inequívoca que pronto Ramos no sé cómo va a salir de la corte, si enferma como Iliana Pérez o acusada porque, oígame bien, de nuevo, si doña Deikele es mi asesora más cercana, ¿verdad? y Andrés Fabián es mi asesor más cercano y yo soy el que está en la cabeza lo más probable es que yo esté también alcanzado por las acciones de supuesto menoscabo a la integridad nacional y por eso es que las señales han sido dos una, para los, para la plebe porque recuerden bien que la dictadura son una nueva aristocracia ellos son, eh, eh, se suponen, ¿verdad? y se sobreponen como una nueva, eh, como una nueva clase social ¿verdad? nacida de robos, de delincuencia, de, de, de corrupción, de lo que sea ¿verdad? pero se crea una nueva, una nueva clase social y entonces, están estratificados los niveles de, de los sapos los sapos de medio pelo, los sapos de medio pelo para abajo entonces, a los sapos de medio pelo para abajo, para abajo como el chino eno, les mandan a decir no se pongan de locos porque ella y yo somos iguales una crítica para ella es una crítica para mí no se equivocan que yo voy a meter la mano por ustedes a los que creen que, que, que Daniel Ortega los va a defender esa es la señal parejo para todos y en el otro caso a los de medio pelo para arriba les están diciendo no hay lealtad que no pongamos en duda no hay lealtad que no pongamos en duda y en este caso parece ser que, eh, en esta élite eh, mafiosa gánsteril eh, está entonces pesando algunos elementos que han venido eh, viendo ¿verdad? y estudiando ¿quién se imaginaba a Roberto Larios vocero de la corte como como una persona intocable Roberto intocable también ahí está y de nuevo no es que no tengan que responder por algún delito que cometieron pero que sea Ortega el que se encargue de ponerse como el juez para ellos uno no puede celebrarlo yo de nuevo el chino debería estar preso por criminal por por matón por asesino por sicario y en el caso de Albaluz Ramos si acaso tuviese que responder por algo es por corrupción y por manera por prevaricar contra la justicia por manipular la justicia por violentar los derechos humanos con sentencias en las que ella podría pronunciarse de una manera distinta y más bien avalarlas por eso debería estar presa si acaso va a caer presa o o ser democionada o ser removida pero hasta ahora no sabemos si el menoscabo en contra de la integridad nacional va a alcanzarla a ella y que tanto es real eso y que tanto es real eso así que dos mensajes dos mensajes para los los que todavía forman parte de esa mafia sandinista de esa mara sandinista que tiene tomado el país por la fuerza que dice ¿todo bien? ¿estamos bien verdad? ¿estamos bien verdad amigos? ustedes todos estamos en línea creo que nos estamos escuchando bien nos estamos escuchando bien y nos estamos viendo muy bien ok me hacen señas por favor no me quiero poner pupulupo ahí con esto ok quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau uy cuidado estamos no se preocupen estamos acá viendo que todo está en orden el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-613-6409 para que su problema legal migratorio sea resuelto de manera satisfactoria y a su a su lado de su que sea favorable hacia su causa el doctor Oviedo Reyes tiene 40 años de experiencia y las herramientas legales para defender con toda su inteligencia y con toda su experiencia a usted que necesita de ese apoyo oviedo13 arroba gmail punto com encuentra soluciones donde los demás no encuentran y entonces usted puede y debe acercarse a las oficinas del doctor para que su caso esté en las mejores manos si el doctor Oviedo Reyes no resuelve su caso nadie más podrá hacerlo en otras noticias a Minta Granera ya decía yo no no podía quedar fuera de la acusación Darío Richarte y ahí está el sorbo para que ustedes lo escuchen en el canal de Café con Voz Darío Richarte uno de los abogados que acusó a Ortega y a su claque demoníaca de los terribles delitos de lesa humanidad indicó que en la ampliación que han hecho han introducido el nombre de Granera que no se podía quedar fuera pero también el centro de asistencia legal interamericana en derechos humanos Calid ha acusado a Ortega y a su Mara de cometer delitos de lesa humanidad escuchemos al director de Calid Jorge Manami hablando sobre qué esperan del sistema judicial argentino ahora que ya se han puesto delante de los jueces de los fiscales de ese país las causas en contra de Daniel Ortega Rosario Murillo y la manada de criminales que les acompañan nosotros esperamos como defensores y defensores de derechos humanos emisiones de sentencias es básicamente nuestro interés nosotros sabemos que a la hora del cumplimiento de las sentencias en países exteriores se radica una complejidad pero vuelvo a esto también en nuestra expectativa no solamente el litigio sino la invitación hacia el resto de las sociedades civiles de los diferentes países a hacer estos planteamientos porque básicamente si bien la ejecución de sentencia en países extranjeros es una cuestión bastante compleja tenemos un territorio en donde al pisar porque no vamos a ser como países cómplices respecto a las violaciones de derechos humanos donde si hay personas que han violado derechos humanos han cometido delitos de lesa humanidad deben ser juzgadas como tales y debe el peso de la ley ponerse frente a ellos y ellas yo creo que eso quizás es el tema la expectativa del cumplimiento de sentencia es compleja eso lo sabemos lo tenemos presentes somos abogados abogadas agregó Jorge Mamani Mamani director de Khalid que no puede ser cómplices los organismos de derechos humanos de los delitos de lesa humanidad de los que son autores de los delitos de lesa humanidad y tampoco tolerar acciones que vayan en contra de la democracia de derechos humanos y litigio internacional que llevamos más de décadas trabajando en diferentes áreas y en ese lugar tenemos presente la capacidad de expansión de la sentencia sabemos los límites respecto a la ejecución en países extranjeros pero vuelvo a esto nosotros tenemos muy presente que como países latinoamericanos no podemos ser cómplices de los delitos de lesa humanidad no podemos tolerar violencia hacia la democracia no podemos tolerar situaciones antidemocráticas no podemos tolerar los delitos de lesa humanidad básicamente entonces ese lugar también es una invitación hacia organizaciones de la sociedad civil del resto de Latinoamérica a iniciar procesos judiciales de similar tamaño además Mamani dijo que el hecho de que Nicaragua no sea asignataria firmante es decir de la del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de Justicia no significa que Ortega y Murillo pueden o quieran quedar impunes y que el mundo haga poco o nada porque eso se cambia nosotros entendemos desde la perspectiva universal que si bien Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma Argentina sí y los delitos de lesa humanidad por la jurisdicción universal cometidos pueden recaer en nuestro espacio territorial posiblemente con denuncia de hecho es uno de los fundamentos a la hora de recepción de la denuncia que el juez Ariel Lijo ha planteado en el medio de comunicación así también como el fiscal de la causa entonces desde ese lugar vuelvo a eso también tenemos una militancia de derechos humanos que plantea como una visión universal de derechos humanos y la violación de derechos humanos a nivel internacional tiene que tener presente la perspectiva de jurisdicción universal mucho más en temáticas de lesa humanidad vuelvo en contextos en donde en países no hayan adherido a tratados internacionales que refieren a la defensa del reconocimiento de derechos humanos en estadios mínimos de democracia no puede ser una exención para la ejecución de cualquier tipo de política o acción de cada uno de los estados y que eso conlleve a un nivel de impunidad esto claramente nosotros lo debatimos y lo sostenemos es algo que está presente en el expediente y en nuestra solicitud y es correcto pensar que el hecho de que no sea firmante de un documento internacional eso te genere un manto de impunidad para eso la justicia universal actúa y es por eso que Khalid y en el caso de los abogados Richard y su colega que han acusado Ortega y Amorillo no pueden apostar a que las cosas queden así porque como no hay una Nicaragua como estado firmante del documento pero si hay ese elemento que se llama o ese instrumento esa herramienta que se llama justicia universal y que hay que utilizarla para hacer rendir cuentas a los criminales Signa Medicare recuerde Signa Medicare son las hermanas son las hermanas Illezcas Carla y Patricia Illezcas 954 540 03 49 es el teléfono que debe marcar todos los días de 7 de la mañana perdón de 8 de la mañana a 8 de la noche porque usted que está en la Florida y tiene 65 años y está buscando cómo obtener un seguro médico que lo le tranquilice a usted a su familia que le dé beneficios por ejemplo de hasta 2 mil dólares en comida saludable atención en servicios dentales que una cadena de consultorios que cubren hasta 3 mil dólares entonces debe acercarse a las hermanas Patricia y Carla Illezcas Signa Medicare con Medicaid le garantizan a usted una cobertura y entonces acérquese a la asesoría de las hermanas Illezcas para que usted y su familia tomen la mejor decisión este fin de semana vimos nuevamente y por eso es que más adelante con Marta Patricia Molina la doctora Molina vamos a estar hablando sobre la obsesión de Ortega de acabar con la voz de la iglesia católica en en Masaya se realizó y digo se realizó porque la procesión salió la procesión de la cruz salió allá en Masaya pero fue impedida solamente unos metros después de haber haberse iniciado por la guardia sandinista la guardia sandinista se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo fuera de lo normal digo fuera de lo normal para ellos porque una procesión es lo normal más bien en Masaya procesiones en Masaya fiestas patronales el pueblo fervoroso por cada uno de sus santos o cada una de sus tradiciones religiosas eso es normal en Masaya totalmente normal en Masaya pero de pronto se dan cuenta unos coprófagos que están ahí en una camioneta de la guardia sandinista y comienza entonces a temblar todo el asunto porque tengo que llamar a alguien porque aquí vienen unas personas caminando con una cruz van unos chicheros ahí que todavía no suena la música si no está después pero esto no está normal esto no puede pasar en el país en el país no se pueden hacer procesiones está prohibido por la dictadura pero vean ustedes el video y póngalo añade que por favor el video donde la gente va saliendo avanzan y escuchemos lo que ocurre porque van cargando cuatro o cinco mujeres seis mujeres y de pronto mientras tienen unos metros nada más haber salido de la iglesia ahí ya van pasando cerca de la guardia y viene un ya viene un guardia con un teléfono en el oído viene hablando viene diciendo verdad que mira aquí va una gente con una cruz que hacemos y ahí ya lo detienen ahí ya lo detienen le dicen que cuál es el problema la gente le dice que no pues que no están haciéndole daño a nadie que es una posesión lo rodean hasta que mandan a llamar al sacerdote verdad Alexander Fajardo para que sea él el que escuche la orden que le da seguramente el criminal Avellán verdad o Juan Valle Valle de que sigan o que detengan definitivamente la posesión y ahí el padre Alexander Fajardo como les digo es el sacerdote que estaba a cargo de la es a cargo de la parroquia decidió entonces volver a la iglesia y evitar problemas para decirlo de alguna manera esta es la realidad de Nicaragua no se les permite a nadie no se le permite a nadie salir en una procesión salir en una procesión está prohibido en Nicaragua es lo que ha ocurrido y lamentablemente tuvieron que suspender esta actividad religiosa que no permitió la dictadura sandinista que saliera a caminar por las calles de Masaya creo que tenemos palabras del padre ¿no? hay palabras del padre Alexander Fajardo que está dentro de los materiales para que lo para que lo escuchemos ¿no? el padre Fajardo hizo mención de que a veces las cosas con el silencio se reclaman ¿no? citó un pasaje de la Biblia en el que se indicó que a veces es el silencio en el silencio hay que decirle las cosas a quien está actuando de manera incorrecta no no fue de ninguna manera un mensaje ¿cómo diríamos? confrontativo ni hizo mención de nada más simplemente cuando los regresaron de la procesión estaban en él inició a rezar el padre nuestro y en ese regreso rezaron el padre nuestro la Ave María llegó a la iglesia y dijo que había que 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 seguir orando y seguir rezando en una actitud tranquila porque realmente pues causa molestia ver tanta cosa ¿no? tanto tanto atropello en contra de la iglesia católica más adelante estaremos hablando con nuestra invitada Marta Patricia Molina sobre este y otros temas relacionados con las agresiones a la iglesia mientras eso ocurría en Masaya allá en León el obispo de la diócesis de León Sócrates René Sándigo inició la segunda asamblea diosesana de la pastoral de la pastoral de León vean a ver las imágenes ustedes en pantalla de Sándigo aquí extrañamente no hay guardias sandinistas asediando no hay amenazas no hay no hay ningún ambiente hostil alrededor de esto lo cual lamentablemente denota verdad esa cercanía que hemos hablado del obispo de León con la dictadura de Ortega y de Murillo tranquilito todo el que participó en esta actividad en León no sufrió mayor alteración y sale un agente de Masaya en la procesión de la cruz y a ellos sí los hicieron retroceder los hicieron volver a la iglesia los hicieron arrepentirse de haber dado un paso en adelante con esta actividad religiosa que año con año se registra allá en la ciudad de Las Flores increíble increíble las diferencias y las evidencias esto es evidencia gente del pueblo de Masaya obligada a retroceder en una procesión y el obispo de León tranquilamente verdad en la segunda asamblea diosesana de la pastoral porque ahí no hay ningún guardia sandinista ni ningún paramilitar ni nadie ligado a la dictadura que los estén molestando bien en otros temas eh eh antes de ir a otros temas quiero recordarles que su sonrisa es muy importante y debe usted cuidarla allá en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está en la 105 00 West Flagler en Miami allá en el sur de la Florida usted vaya a Sweetwater Dental Clinic y que su sonrisa luzca plena y orgullosamente siempre 105 00 West Flagler 305 223 7766 es el teléfono que debe marcar recuerde que ahí está el doctor Maxwell Cárdenas para las endodoncias para los la extracción de piezas con o sin porcelana para los apiñamientos de dientes la separación de dientes todo lo que necesite ¿verdad? en Sweetwater Dental Clinic lo encuentra para sonreír plena y orgullosamente quiero invitarles a una actividad que se va a estar realizando en los siguientes días relacionada con migrantes y con asesoría en temas de migración vamos a ver el flyer de esta invitación que nos parece muy importante compartirla con ustedes porque se trata de asesoría asesoría para personas que están llegando a Estados Unidos y que necesitan tener información información cercana información puntual información que les sirva solicitud de asilo paso a paso aquí tiene usted la información de Power to Empower the Black and Brown Community Feria Comunitaria de Inmigración 1 esto dice completar solicitud de asilo paso a paso esto es el 26 de noviembre escuche bien 26 de noviembre de 3 a 5 de la tarde hay espacio para 200 solicitantes y los panelistas son Carmen Huertas Nobles de ella es de la escuela de leyes y también estará Astrid Carolina Montalegre que es abogada especialista en temas de migración ahí tiene la información usted puede marcar el teléfono 609-789-2342 o el 917-662-1658 así está usted puede encontrar información verdad que es muy importante en esta feria comunitaria de migración que le están poniendo a la a la vista a ustedes para que 200 solicitantes puedan tener de cerca información puntual sobre qué hacer en relación a su caso 26 de noviembre apunten los datos vamos a estarles recordando en los días siguientes para que no pierdan la oportunidad de ser favorecidos con la información que puedan obtener en esta feria comunitaria de migración 1 y vieron ustedes que ha comenzado el mundial de fútbol y que lamentable es que el fútbol que es un deporte tan hermoso se vea en medio de una polémica y debo decirlo como se debe decir por la irresponsabilidad que provoca el dinero la ambición la corrupción porque si uno se pone a pensar en lo que ha ocurrido en Qatar para que sea la sede del mundial pues definitivamente se trata de un contrasentido en relación a la hermosura del fútbol a quien no le gusta el fútbol creo yo que tenemos una gran simpatía nosotros no somos un país futbolero pero nos gusta el fútbol pues no tenemos capacidad ni de pasar a etapas que nos hagan pensar en participar en un mundial en algún momento todavía y creo que mucho tiempo tampoco va a poder pasar eso pero nos gusta seguir las copas y en este caso fíjense ustedes que para los nicaragüenses particularmente qué difícil qué difícil es pensar en ver la copa del mundo sin traer a nuestra mente lo que ha ocurrido para que sea Qatar este país tan pequeño en donde se esté celebrando han muerto para la construcción de toda la infraestructura de este mundial que fue aprobado por la FIFA en el 2010 y la FIFA que no es la más clara entidad o la más transparente entidad del mundo por el contrario acuérdese que varios subdirectivos han sido procesados por temas de corrupción qué raro que la FIFA haya aprobado que fuera en Qatar sin ninguna posibilidad de responder a obtener la infraestructura y tener sin tener de ninguna manera o cumplir con los requisitos para ser sede mundial pues resulta que en el 2010 se aprobó que fuera Qatar hoy día ahora que estamos viendo los partidos que ya son cuatro los que se han celebrado desde el domingo hasta ahora estamos hablando de ocho estadios y toda una infraestructura extraordinaria desde el punto de vista arquitectónico pero qué es lo que qué es lo que ha significado construir todo esto que seis mil quinientos inmigrantes perdieran la vida ¿por qué? porque los los márgenes que han utilizado en Qatar en relación a los contratos laborales son realmente de esclavitud hay gente que prácticamente estaba prácticamente era esclava esclava y no podía de ninguna manera salir del centro de trabajo les quitaban sus pasaportes les quitaban sus identificaciones hay gente que ha quedado prácticamente después de la después de las construcciones ha quedado ahí en Qatar como como un inmigrante que no tiene papeles que no puede viajar se quedó sin dinero se salvó de milagro de perder su vida porque era una una vía de esclavitud para cumplir con los con todos los requisitos y las exigencias que la FIFA tenía para poder ser sede en el 2010 todo lo que ustedes ven ahora mismo en infraestructura eso era un lugar desértico y si vamos más allá más allá de la explotación laboral y las muertes de los 6.500 inmigrantes que es una cosa grave de por sí vamos a los temas relacionados con la mujer en Qatar vamos a los temas relacionados con las personas que forman parte de la diversidad sexual verdad que son 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 azotados y apedreados en en público y entonces uno dice esperame un momento ¿puedo yo ver un partido tranquilo por lo menos a mí me pasa estoy viendo el partido y digo yo si está bonito todo pero ¿qué ha significado todo lo que ha ocurrido para que esto llegue ahí donde está para que ese estadio se vea como se mira para que esos hoteles y para que esos edificios se vean como 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 se vean así espectaculares entonces uno dice el mundo está definitivamente en un contrasentido porque el fútbol el fútbol que es una de las cosas más hermosas que hay sobre todo el mundial que une al mundo en un balón siguiendo el mundo un balón para ver quién es el que va a ganar eso se ve distorsionado por esta realidad que no podemos evitarla no podemos soslayarla no podemos hacernos a un lado decir no no hay que combinar una cosa con la otra perdóname esperame un momentito derechos humanos y deporte no pueden desasociarse por el contrario el deporte que es una que es una de las fases de nuestra vida que la vivimos y la experimentamos desde que nacemos y crecemos en todas partes en la escuela en las universidades si te haces deportista porque te gusta una una disciplina en particular el deporte es uno de las de los canales de comunicación más grandes que tiene el mundo y la humanidad no me puedes decir que los derechos humanos no tienen que ver con esto por el contrario tienen que y a los y a los a los a los a los jugadores les han prohibido hacer manifestaciones en donde reclamen por los derechos humanos utilizar cintillos multicolores hacer celebraciones de goles que den espacio para para que el público vea el repudio que hay hacia una hacia una manera de llevar la vida y de la imposición que hay sobre la visión del mundo no se puede hay jugadores que no han no han viajado con sus elecciones porque no están de acuerdo con participar en un mundial que se celebra en un lugar donde los derechos humanos son atropellados y pisoteados Shakira que iba a cantar en el acto inaugural a última hora dijo que no Maluma lamentablemente se mantuvo verdad y y van a decir bueno pues pero ellos son artistas sí pero son artistas entonces los derechos humanos los artistas le valen un comino no no se puede ver así y lo otro es que hay un unas unas solicitudes absurdas como por ejemplo infantino que lo vamos a ver en sus declaraciones pero antes de presentársela dijo en algún momento infantino al hablar de de que iba a comenzar la copa bueno que el mundo que se pare la guerra que hay una tregua un 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 cese al fuego para que el mundo pueda disfrutar del fútbol o sea paremos la guerra veamos el fútbol y después que siga la guerra cómo cómo puede haber declaraciones de ese tamaño aquí este infantino y esas son las declaraciones que brindó solo una hora antes de que iniciara el evento mundial para que ustedes vean cómo él se sentía molesto porque las críticas han sido de todas partes las críticas han sido de todas partes y con toda la razón del mundo no podemos tratar de separar algo que es indisoluble el deporte y los derechos humanos no se pueden separar los derechos humanos son una prioridad y deben ser una prioridad en las sociedades en los ámbitos políticos económicos ambientales sociales culturales los derechos humanos no se pueden poner agarrar una mochila y meterlos y guardarlos esto no importa ahorita veamos el juego no puede ser y es por eso que la la crítica ha sido brutal realmente en contra de de quienes han decidido que sea un país pequeño que no tenía contaba con las condiciones ah pero que es lo que pasa es una lavada de cara al final quieren una lavada de cara de Qatar y entonces la gente que le guste el deporte y que le guste el fútbol pues hay algunos que lo apartan nosotros no podemos apartarlo los derechos humanos nunca pueden ser estar apartados de la realidad de un tema tan delicado como son las violaciones de la libertad las violaciones de de pensamiento las libertades de de ser un migrante y que te respeten en toda su en toda su dimensión 6500 personas perdieron la vida alguien va a responder por ellos saben lo que han dicho la gente de Qatar que a todos les dio lo que se llama muerte súbita muerte súbita sí con condiciones de trabajo absolutamente asfixiantes ustedes saben el calor que hace en Qatar son temperaturas de 40 grados y más y un trabajador volando merengue todo el día para terminar un estadio un trabajador volando merengue todo el día para tener un edificio un hotel pero al margen de ello solamente con las temperaturas cuando el mundial fue en Brasil y cuando el mundial fue en en Estados Unidos por ejemplo en el 94 y y en Brasil hace poco saben que cuál era uno de los puntos que se estaba cuestionando en aquel momento la temperatura porque los los jugadores necesitan temperaturas que estén promedio para poder al al rendir y no desfallecer desmayados por lo que por lo que significa estar en esas temperaturas pero bueno quiero que ustedes lean lo que dice infantino en estas en estas declaraciones que tratan de de restarle mérito a las críticas que se han hecho en contra de de Qatar como sede de la copa del mundo dice lo siguiente las críticas por el mundial son hipócritas por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos tres mil años deberíamos de estar pidiendo perdón los próximos tres mil antes de dar lecciones de moral a los otros estas lecciones de moral son simplemente hipocresía yani infantino que es el presidente de la fifa y agregó hoy me siento catarística hoy me siento catarí dice hoy me siento árabe hoy me siento africano hoy me siento gay hoy me siento discapacitado hoy me siento un trabajador migrante y son estas declaraciones con las cuales pretenden darle una pincelada y este fue el que dijo hagamos un cese al fuego en la guerra y que la gente disfrute del mundial porque el fútbol le gusta a todo el mundo y la gente quiere disfrutar del mundial en el caso de los nicaragüenses y con esto voy a la pausa en el caso de los nicaragüenses nos robaron el mundial del 2018 nos robaron el mundial del 2018 porque estaba la crisis nosotros por lo menos yo no me acuerdo quién ganó ese mundial ni haber estado interesado ni uno solo de los partidos porque estábamos en la crisis metidos de cabeza buscando la libertad de nuestro país en medio de la represión brutal que ordenaron los mostrencos del Carmen y este que está ahora acá en el que la crisis de nosotros sigue verdad y nosotros no podemos estar tampoco diciendo que el mundo está normal pero en el caso de Nicaragua la crisis sigue y en el caso del evento como tal del fútbol no podemos evitar ver para el lado los derechos humanos porque somos defensores de derechos humanos los periodistas que ejercemos nuestra labor de manera responsable somos defensores de derechos humanos y vamos a seguir peleando siempre 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 por esa bandera de los derechos humanos y nunca dar espacio a decir bueno pues el fútbol y el deporte no lo combinemos una cosa es como cuando me dicen no metes la política con el chocolatito si el que mete la política es él al ir con el trapo rojinegro de la muerte la mafia quien mete la política él y por tanto él tiene que escuchar lo que le corresponde al asumir semejante papel bueno vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes tengo algo más por aquí antes de tener la pausa perdón lo que pasa es con esta recuerden que este fin de semana los secuestrados políticos después de más de 80 días bueno algunos tres meses de no tener la posibilidad de ver a sus familiares secuestrados pudieron este fin de semana pero se denunció abusos nuevamente al momento de ingresar a verlos por ejemplo Medardo Mairena dice el movimiento campesino que está sumamente delgado con problemas en la circulación al hermano de Dora María Telles lo retuvieron simplemente por reclamar que esas requisas a la entrada del 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 chipote eran excesivas a las mujeres doña Díquez las hacen desnudarse a la esposa de Miguel Mendoza por ejemplo le quitaron toda la ropa toda la ropa y la obligaron a hacer sentadillas para ver si iba a algo entre sus en sus partes íntimas es decir hay una hay una cantidad de de abusos que son indecibles pues entonces la mayoría de los familias de secuestrados políticos no hablan por miedo a que haya represalias pero hay otros que se atreven a decir las cosas como son por ejemplo Juan Lorenzo Holman a la a la a la mamá de Juan Lorenzo Holman cada vez que llega la le interrogan le dicen a las a la a la a la a la a la a la interrumpo a los otros familiares igual si es mujer no importa le quitan la ropa le quitan la ropa que no han puesta y la dejan en ropa interior nada más si acaso no la desnuden como a como a como a la esposa de de Miguel Mendoza y entonces uno dice el abuso es terrible tanto tiempo sin sin verlos y resulta que cuando los dejan ver son abusos una cosa abominable después que llegas a ver a tu a tu a tu pariente después de semanas de no saber nada y cuando llegaste dicen bueno pues a ver desnúdese toda pero por qué desnúdese si quiere entrar y de la parte desnuda haga sentadillas para revisarla y para ver si hay algo una cosa terrible el colectivo derechos humanos se pronunció sobre este tema veamos a Carlos Guadamuz indicando cómo se han sobrepasado en todos los sentidos con estas acciones en los calabozos de la dictadura de Ortega y de Murillo el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más repudia la actuación policial de obligar a mujeres y familiares de personas presas políticas a desnudarse es un hecho que es acto de tortura un trato cruel inhumano y degradante cometido hacia las personas que llegan a visitar a sus familiares que se encuentran presos por motivo de conciencia desde el colectivo hemos documentado al menos 150 casos de tortura actos que se encuentran dirigidos a deteriorar la salud física y mental de todas las personas que se encuentran detenidas exigimos el cese de la comisión de actos de tortura y la libertad de todas las personas presas políticas era lo que decía Carlos Guadamuz miembro del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sobre esta acción que es por demás degradante que falta de respeto con la gente que falta de respeto para los que están secuestrados que falta de respeto para los parientes que llegan a saber de ellos a ver cómo están lo que ha hecho la dictadura es indecible es inarrable es realmente impensable o era impensable hace unos unos meses atrás pero han llegado al nivel de pasar límites que nunca se creyeron que se podían pasar y eso lógicamente duele y duele en lo más profundo vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes del saborcito de estar informado y volvemos con la doctora Marta Patricia Molina para hablar de su investigación su estudio Nicaragua una iglesia perseguida es la pregunta que ella hizo en su en un estudio que había pensado que quedaba en una sola entrega acaba de ampliarlo porque los ataques contra la iglesia son realmente consecutivos y cada vez más seguidos y cada vez con más haña vamos a estar hablando con ella más adelante así que quédese con nosotros para que disfrute de la conversación que tendremos con nuestra invitada recuerde darle me gusta café con vos el saborcito de estar informado sus me gustas son más que importantes porque nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales antes de la pausa también quiero saludar a una persona muy especial Andy Montialegre Andy está de cumpleaños no estoy autorizado para decir cuantos pero si está de cumpleaños y es una persona a la que queremos mucho y le deseamos lo mejor a Andy que el señor lo bendiga que el señor le dé sobre todo vida vida en abundancia y además de eso salud porque todo lo demás viene añadido si usted tiene vida y tiene salud todo lo demás viene añadido Andy que tengas un bonito cumpleaños y que el señor te colme de bendiciones a vos y a tu familia siempre abrazos de parte de este colectivo del saborcito de estar informado pausa comercial y volvemos con la doctora Marta Patricia Molina Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a solicitar asilo solicitar reconocimiento a la condición de refugiado seguridad jurídica y al debido proceso protección de la unidad familiar a la no discriminación y no ser criminalizado a la dignidad humana en los Estados Unidos busca ayuda u orientación con nicaraguan texas community cpdh miami fundación nicaragüense americana para el desarrollo de la educación y la cultura funadec nicaraguan américa human right alliance nara agnur agencia estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos